Señor Carlos Alberto Showstone, jura al pueblo de Río Negro, por la patria y su honor, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes? Sí, juro. Si así no lo hicieron, el pueblo de Río Negro se lo demanda.